Gracias señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenas tardes, representantes de los medios de comunicación, ecuatorianos todos. Quiero primero felicitar al presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, a la cual me honro en presentar también, ser parte de esa comisión. Gracias al señor asambleísta Jorge Corozo por haber conducido esa comisión y este debate para reformar la ley orgánica de comunicación. También quiero felicitar a los colegas de la comisión porque también participaron en una forma democrática para expresar sus criterios y poder hacer y construir una nueva ley de libertades de expresión. Otra felicitación especial también es el cuerpo de asesores que tuvieron un intenso trabajo. En sí, este proyecto fue aprobado, este primer informe, con siete votos a favor y tres abstenciones. Y se quita definitivamente la mordaza a esta ley de comunicación. Este es un gran hito en el proceso de destotalizar el país, es decir, desmontar todo ese aparato totalitario que durante una década fue construido por un movimiento político en base a una ideología socialmente revanchista, inspirado en lo sustancial en una aventura fascista. Imponer verdaderas verdades fabricadas, impedir a los ciudadanos que se pronuncien abusos gubernamentales. Mantener en secreto la corrupción, la represión y los crímenes de Estado que hoy estamos viendo que ya se está investigando. Fue esto lo que básicamente promulgó en el 2013 la ley de comunicación aprobada por un ex presidente que controlaba todos los poderes del Estado para lo cual requería obviamente una ley que al mismo tiempo imponía el silencio y obligaba a publicar lo que le interesaba exclusivamente a él. Esta ley impuesta por una planadora legislativa también al servicio del Poder Ejecutivo lo causó mucho daño al Ecuador. Pues canalizó las peores pasiones que el control gubernamental omnimodo puede generar en estos escenarios. Por esto es importante, sobre la propuesta de ley que hoy debatimos, se incorpore en la sección, por lo menos de considerandos, la principal razón y motivo por la cual estamos reformando una ley recientemente aprobada hace cinco años. Con esta ley y mordaza gozaron de un blindaje también aquellos que usufructuaron de este escenario, lo cual evitó que se cuestionen hechos de corrupción, se hable abiertamente sobre la miserable cadena de atentados al pudor, en contra de menores, como fue en el Ministerio de Educación. Otros contratos corruptos en el Ministerio del Interior, que de a poco también van apareciendo, el contrato de caballos, de patrullas, todos cuestionados por la Contraloría. Cuando se publicaba con cierta profundidad estos casos, aparecía la Supercom para defender a los involucrados. como se indica en el informe, desde la creación de la Supercom hasta diciembre del 2017, 817 procesos contra medios de comunicación, y el 74% eran a los medios privados. Ha recaudado casi más de medio millón de dólares. Esa era la Supercom, juez y parte. Con la eliminación de la Supercom, se saca el instrumento represivo, juzgador y sancionador, que fue la herramienta para perseguir a los medios de comunicación periodistas, permitiendo al régimen exigir públicamente de su interés, o impidiendo que se publiquen noticias que le perjudicaban, incluso críticas. Se ha eliminado ya el hinchamiento mediático. Todo medio de comunicación periodista tiene que hacer análisis y críticas de aquel mal funcionario público. Pues eso fue coartado desde 2013. Por este motivo, soy del criterio de que en la sección de considerandos de esta ley, no sólo en el informe o en la exposición de motivos, se indique claramente que la ley orgánica de la comunicación ha sido necesaria de formarla por tratarse de un instrumento de represión en el que se apuntaló un régimen totalitario. Pues no se trata de un simple cambio para que una ley opere mejor o se adapte a un sistema normativo determinado, sino de cambios para dejar sin efecto toda una propaganda de represión que se instauró, para impedir que se conozca la corrupción, la violación de los derechos humanos, la sistematización utilizada como metodología de poder. Se debe incorporar, considerando en este sentido, señor presidente, que le dará sentido histórico a esta ley y servirá para un recordatorio constante de lo que no debe ocurrir otra vez en el país. Oportunamente presentaré ese cambio por escrito para que quede constancia. Otro de los aspectos que debo referirme es relativo a las normas deontológicas, que consta en el artículo 10 de esta ley. Según señala este artículo, dice, todas las normas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones y a continuación exponen cuatro bloques de principios sobre los que debería asentarse el ejercicio de la libertad de expresión y la comunicación. En mi opinión, este artículo en su totalidad debe eliminarse por las siguientes razones. En primer lugar, en lo formal, carece de los elementos sustanciales de una ley que son las de mandar, prohibir o permitir. La ley solo pide considerar un conjunto de vulneraciones morales, éticas o incluso jurídicas que en vez de guiar confunden el ejercicio de la libertad de expresión. En el sistema represivo bajo el cual se instauró la anterior ley estaba muy bien este tipo de censura previa inclusive. Hoy no tiene razón de ser este repertorio de principios pues en ellas, en algunos casos están ya ancladas a la normativa constitucional o de diferente tipo en la normativa penal civil. Por estas razones, mantener estas normas, este código deontológico que más bien deben tener en cada uno de los medios de comunicación hacer su propio código no bajo una ley para regular la moral. sugiero excluirlo, por lo tanto, del proyecto de ley. Finalmente, quiero referirme brevemente al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación que reemplaza a la CORDICOM. Una institución como esta es necesario para atender los diferentes aspectos prácticos que surgen de la gestión de los instrumentos de la comunicación. sin embargo, algunas de las atribuciones podrían distorsionar el rol eminentemente administrativo y técnico que tiene esta entidad. Por ejemplo, el artículo 49 dota a este Consejo la capacidad de regular la difusión de contenidos en los medios que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios o desarrollar y promocionar mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos grupos sociales, culturales, pueblos y nacionalidades y titulares de derechos colectivos e incluso monitorear la calidad de contenidos. Me pregunto ¿bajo qué premisas conceptuales van a determinar esos contenidos? Si la respuesta es que se debe enseñar a lo establecido en la Constitución o estándares internacionales entonces no son necesarias esas atribuciones sino un artículo general que diga que en el ejercicio de la comunicación e información se debe observar la Constitución, la ley, los acuerdos y estándares internacionales y no otorgar esas atribuciones al Consejo. El Consejo debe ser eminentemente administrativo técnico no distraerle implícitamente o que genere pseudo regulaciones donde los funcionarios o gobiernos de turno podrían interpretarles como con un sentido de mandato. Ese tipo de decisiones debe definirse en el ámbito legislativo y no en el administrativo. No obstante, las observaciones que aquí realizo considero que la nueva ley orgánica de la comunicación se acerca más aún a esa ansiada libertad de expresión que todos los ecuatorianos queremos escuchar que tengan esa facilidad para poder intervenir y participar tanto aquellos que hacen la comunicación como los ciudadanos. Esa libertad de expresión ya viene en este momento y el ejercicio de todas las actividades que tiene relación con la información y la comunicación. Con estas observaciones y sugerencias quiero reiterar mi complacencia a la Comisión Permanente de Derechos Colectivos y Comunitarios y de la Interculturalidad a la que me pertenezco que haya llegado a buen término y que esta tarea legislativa ponga en este debate los ajustes que sean necesarios para hacer una ley que respete definitivamente siendo un derecho humano. Muchas gracias.